¡Vos! ¡Sí, vos! ¡Ven! No te dejes ganar por el sueño Quédate un rato más que ya llega ¡Púmbate! ¿Qué tal, amigas y amigos, familia? Bienvenidos al programa que te cambia la vida Bienvenidos a Púmbate, todos los videos en un mismo lugar En el 10, el canal uruguayo Y hoy, por suerte, tenemos visitas Porque cuando viene solo, uno lo adora Pero cuando viene con compañía Es como que ya lo vemos entrar Y toda la gente del canal va saliendo a recibirla A ella, ¿no? Que es la princesa de este programa, la voy a presentar primero a ella ¡Fuerte el aplauso para nuestra querida amiga Cocoa! ¡Hola, Cocoa! Y a Luciana y a el Gucci ¡Esto! Bueno, y va a decir a la reina, ¿no? Porque dice, la princesa Y tenemos a nuestra reina ¡Reina soy yo! ¡Callate, por favor! ¡Está mal! ¡Está mal! ¡Está mal! ¡Un Pokémon! ¡Ay! ¡Ay, perdóname, perdóname! No, porque estás como... Tenemos que ir de primer informe O primero a los avances Ah, bueno, sí, porque está todo el mundo con Pokémon GO ¿Sabes lo que es? Es una aplicación Es un juego Que toda la gente que vos veas por la calle Que va así como... Con el celular Es que está buscando los Pokémon Exactamente Y en este caso... Yo vivo con un Pokémon En este caso, nuestro querido amigo Fernando Viral sale con un experto A cazar Pokémones Acá un pequeño avance nada más Miralo Todos los pibes salen del liceo Están jugando al Pokémon Y hay gente de 30, 32 años también ¡Qué pajero, ¿no? ¡Ay, te pesqué, Pokémonajeroso! ¡Ahí va mi Pokébola! ¿Ahí aparece uno? Sí, sí, sí ¿Atrás del arbusto? Ahora lo que tenés que hacer es tirarle Pokébola ¡No, qué Pokébola! ¡Hay que traparlo ahora, hermano! ¡Lo tengo! ¡Qué hijo! Este Fernando es tremendo Este Fernando es tremendo Lo vas a tener en el próximo bloque Y ahora estamos todos en época de Olimpíadas Es de lo único que hablamos De nuestros queridos compatriotas que nos representan Estamos todos como locos ¿Sos de vibrar con las Olimpíadas, chicos? ¿Vos, Luciana? La verdad que no No Lo mío es el Mundial Lo mío... Más el fútbol El fútbol, sí ¿Sos botinera? No Botinera no, me divierte mucho el fútbol Sobre todo la celeste, claramente Pero la verdad que está buena esta de las Olimpíadas Y me enteré que ahora agregaron surf Que antes no estaba Y por lo tanto van a participar nuestros surfistas Ah, tenemos surfistas ¿Vos en qué participarías, Luciana? Yo de vos ya Arriba una tabla de planchar, por Dios Bueno, con esto de las Olimpíadas Nuestro equipo de producción preparó Lo que disfrutamos la semana pasada Y ahora se viene un nuevo compilado De caídas De cosas muy disfrutables y divertidas De las Olimpíadas Parte 2 A ver Mira lo que es esto, miren Mira lo que es esto, miren No, esa es bravísima, ¿eh? Qué bueno Le mata Le quedó el pechito de mi serie Este en la arrancó los dientes No, no, no A ver. No, no, eso me encanta. No, no, eso me encanta. ¿Verdad? ¡Eso! ¡Eso lo ve! ¡Qué sano! Una plancha, mira. Esto es sincronizado. ¡Para qué te traje! ¡Ya me pimpeó! ¡Se mareó, vale! No, eso estaba bombado. ¡Ay, no! ¡No! ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡Ese no baila mal la paga! Le quedó la cadena a la miseria. ¡No, no, no, no! Vos no quedés unas colchonetitas ahí. ¡No, no, no! ¡Upa! 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 ¡Aterrizamos con la cabecita! ¡No joder! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Hay ganada de colchon! ¡Estás contando a practicarme! ¡No, no, no! No, esto me parece que son todos entrenamientos, ¿no? ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No te pasa por cazar Pokémon adentro de la solipía! ¡No! ¡Sí, Dios mío! ¡No, no, no! ¡La llevó puesta, eh! ¡No, no, no! ¡Pero vos viste lo que fue de los perros! ¡La mejor desapareció! ¡Desde la uno en la correte que empezó la carrera! ¡Qué carrera! ¡Qué carrera! ¡Tremendo! ¡Pobre botita! ¡Pobre botita! ¡Bueno! ¡Esperemos que a ningún compatriote le pase estas cosas! ¡No, no, no! ¡Ay! ¡Pará! ¡Pará un poquito! ¡Cocoa! ¡Vení! ¡Vení, Cocoa! ¡Vení! ¡Vení, Cocoa! ¡Hola, Cocoa! ¡Hola, Cocoa! Tengo un video de Cocoa tremendo, ¿eh? Tengo un video... Ahora vamos a ver una cámara buchona que es acá del canal. Cocoa ya ha tomado como baño este recinto, ¿verdad? Él se aguanta todo el camino dentro del auto para llegar a su baño que es Canal 10 y a hacer popocamara buchona y la protagonista es Cocoa. Mirá. Mirá, ahí está. Deambulando. Ahí viene Guchi saludando. No, Guchi que además te lleva y saluda. Es una cosa delina. El que va adelante es un Pokémon, digo de Gonzalo. Mirá, mirá, mirá. Cocoa. 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 Y ahí va Gonzalo atrás a levantar la capona. Florencia, otra productora se desentiende del tema. ¡Qué feo, Florencia! ¡Qué feo! Perdón. Ya, rápido. Tomáme otra cámara buchona en vivo. Ahí ya tenés. ¡Ay! ¡Vamos, a Cocoa! ¡A Cocoa! ¡A Cocoa! ¡A Cocoa! Ella me ama. No, 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 demasiado. Ella me extrañó. En el viaje me extrañó mucho. Yo creo que Cocoa habría que empezar a cruzarla ya, tampoco está. No, no es yo. Es cachorro. Está on fire, eh. Está on fire. La cuidás como, mijo, en algún momento. Es una niña. Es una niña. Es una niña. Es una niña. Se pone ese gozo. Por eso, tío. Se pone ese gozo de Cocoa. Y hablando de bichos. Y hablando de bichos. Bueno, de bichos, digo. ¿Por algo? No, no. Por un perro, por un bicho. Ah, no, no. Porque dijiste bicho y me estás mirando así como enamorado. Vos estás divina. Vos estás divina, Lucianita. El único bicho, bicho es el gato. Bueno, llegó el momento de este segmento que lo vimos la semana pasada. Exactamente. Porque siempre mostramos y porque nos gustan mucho los animales. Videos muy tiernos de animalitos. Pero no todos los animalitos son tan tiernos. Algunos son un poco patoteros. Por eso, a este espacio le dimos a llamar bicho ñeri. Mirá. A ver, bicho ñeri. Dale, dale. Bicho ñeri en el aire. ¡Bien! Mirá lo que es esto. Bueno, bueno. Basta, Cocoa. Ahí está grabando a Cocoa para la próxima. ¡Comir! Cocoa merece un bicho ñeri ahora. Mirá lo que es un bicho ñeri. Lo llama, lo llama el gatito. Mirálo, mirálo. ¡Alicia! ¡Oh! Buena llevada. ¡Bicho ñeri! La bichichita es excelente. Mirálo, mirálo. Gato y perro. Perro descansando. Perro descansando. Gato molesto. Este es excelente. No, 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 no. ¡No, no, no! ¡No, no, no! Con el vinito. ¡Upa! Estas, las de mono son terribles, eh. Las de seguro. Mono humano larga, aparte. Mirá, mirálo, mirálo. Mirálo, mirálo. ¡Upa! ¡Upa! Zapatillas. Terrible zorro, mirálo. ¡No! ¡Una base! ¡Se llevó las bases! ¡Uy! ¡Se llevó las bases! No, no. ¡Se llevó las bases, ñeri! Las chancletas no las bases. Perro. Perro o niño. Amistad. Bueno, ¿qué pasó? ¡Uy! ¡Esto es mío! ¡Está como una comida, mi amor! ¡Es muy buena la edición! ¡Felicitaciones a los compañeros! ¡Epa! ¿Qué te estás tirando? ¡No! ¿Qué pasa vos? ¡No, no, no! ¿Qué pasa? ¡Estoy la tirada, la tirada es mía! ¡Paco, te venga, tu pacotero! ¡No! ¡No! ¡Pincho, ñeri! ¡Ya, ponle, ponle! ¡No! ¡No, me pasó! ¡Excelente! ¡Y alegrito y pasito, eh! ¡Qué genio! La edición de nuestros compañeros de visitaciones aquí en Bicho, ñeri, que es un espacio que ya se impuso, eh. Totalmente, totalmente. Y otro de los espacios es Teclavamos el visto, que es el WhatsApp, porque ustedes nos mandan sus videos. ¿Preferidos a qué número? Al 093-330-338. Son un montón los videos que nos llegan a nuestro WhatsApp, así que estamos muy agradecidos. Y en estas reuniones de producción, donde también participa Cocoa, como no, hemos elegido algunos videos de WhatsApp. En este caso, nuestra querida compañera, Luciana. Mírala, mírala. Hoy, Luciana está... ¡On fire, Lu! ¿Yo? Sí. Elegí un video de WhatsApp... Sí. ...que tiene mucho que... Ah, podemos... ¡Cocoa! 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 ¡Este es un miery! ¡Pará, bicho, miery! ¡Basta! ¡Ay, bendita te ves! Tal cual. A Troven. Bueno, ¿cuál es el video elegido por ti? Elegí un video de WhatsApp que tiene que ver un poco con todas las mujeres, que de repente a veces decís, bueno, quiero hacer ejercicio en casa, ¿no? Sí. Me voy a comprar un equipo de estos, todos, ¿no? Para hacer gimnasia. ¡Llame ya! Llame ya, exacto. Bueno, ahora vamos a ver un video de lo que no hay que hacer cuando te compras un equipo de esos. A ver. Te clavamos el visto. La señora se compró un equipo, como decía Luciana. Tía Marta. Tía Marta. Mirá, mirá. Un caminador. Se compró la tía y no coordina. No coordina. No coordina. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ay, no podés. No, no. Pero tía, pie y mano, así. No, señora, señora. No, no, está horrible, está horrible. Ay, pie. Ay, pie. Es un equilibrio, hay muchas cosas. Y nadie la ayuda. Así. No, no logramos. No, no logramos. No, no logramos. No, no logramos. No terminaba bien seguro. Qué barro, pobre tía Marta. Sí, tía Marta. Llame ya al médico, tía Marta. No, qué difícil ordenar esas cosas. Por favor, qué difícil. Te veo muy bien acompañado. ¿Qué hace Cocoa? ¿Qué hace Cocoa, Gucci? Ahora toma, mirá, toma agua. Bueno, ¿cuál es tu video de WhatsApp? Mirá, yo desde que conocí a esta rata de perros, me di cuenta de que son muy guardianes. Sí. Y lo comprobé con un video como este, mirá. A ver. Ellos te cuidan. ¿Te cuidan, Gucci? Sí, mirá. Mirá, mirá, mirá. Quiero ver qué hace Cocoa cuando ve a un par, eh. Está viendo una película. A mí se puso como loco. El torcista, ¿qué? Te está avisando, te van a atacar por la espalda. Mirá, mirá, mirá. Y acá la de Cocoa también me muero. ¿En serio? O para atrás, o para atrás, dice. Ay, mi amor. Porque el Gucci traduce un poco bien del idioma, ¿entiendes? Ya conversa con Cocoa. Y Cocoa ladra, aparte. Cocoa opina lo mismo. Cocoa opina lo mismo. Cocoa opina lo mismo, eh. Tremendo cómo se coloca en la película, eh. ¿Sabés que yo soy mi tal perro? No sé, digo. A ver qué te voy a poner. Para, para, que no te voy a poner. Chicos, es concentración. A ver. Mordela, Cocoa, mordela. ¿Vieron? Sí, loco excelente. Mirá. ¿Me puedo comunicar de vuelta? Permiso, doctor. ¿Vieron lo que soy? No. No. La encantadora de perros. Por Dios, por Dios. Soy la encantadora de perros. Este momento, este momento lamentable fue oficiado por la casa del salame. Me toca a mí, me toca a mí. Me toca a mí elegir mis videos de WhatsApp. Y hablábamos en el arranque de las olimpiadas que entró el surf. El surf. El surf. Deportes uruguayos que van a participar de surf en las olimpiadas. Y acá hay un señor, un chavo, un veterano. Sí. Que fue a la playa a hacer surf. Y... Y le fue como el trase. Mirá, mirá. Ahí está el amigo, mirá. Se había tomado unos calibrato. Ah, qué hermosura. Y estaba charlando con los surfistas. Estaba con el traje neopreno y te diría que yo pasé también. Yo con tiraco, yo. Y se le plantaba. Hasta la nuca. Se le plantaba el rayón. Y ahí dice, mirá, mirá. Mirá, mirá, mirá. Mirá, 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 mirá. No, 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 no. Lo bueno es que cayó arriba de la tabla. Y mirá que quedó con la... No, le quedó con la... Una paturralla en la orilla. Ahí es manta raya. Manta raya, paturralla. ¿Qué? Paturralla. Estaba yéndome ahí con la raya. Bueno, ¿cómo estás para el surf? Este verano te veo arriba de un tablón. No, yo hay que tirar un polvo y hay que tirar un árbol para que yo vea. A vos sí, Lu, a vos sí te veo. Es tu más clase de época. No, no, pero no soy. Yo soy muy todorpe, no sirvo para ir a las olas. Yo le tengo miedo a las olas, así que no estaría... Yo también le tengo miedo al mar, le tengo miedo. Me le tengo un poco de miedo. Bueno, muy bien. Y ahora llego a un espacio. Es mi espacio, así que me dejan todos solas. ¿Cuál es? Y vos, tipo, mi amor. Imitando animales con Karina, Viñola. Ah, pará, tengo más, si quieres. Y, 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 y. Pero, pará. Lo logré, Sarla. Lo sorprendí a todos. Mirá, están todos los chicos de producción. A ver, a ver, a ver. Todos están copados con lo que fue mi inspiración. Tengo un talento oculto, que lo acabo de compartir con todos ustedes. Muy oculto, eh. Muy oculto. Y vos, con ese, me envidías. Bueno, ahora después tengo más animales. ¿Qué viene ahora? Bueno, y ahora viene, y vos, tipo. Uy, me cantó. Y vos, tipo, en el aire. Mirá lo que es eso, mirá. Vas a empezar clases de teatro, y vos, tipo. Qué actor, qué actor. Todavía te deja. Y vos, tipo. Mirá, el pito ya toqué a muerte. Buencito, mirá, eh. Ay, qué actor. Ay, qué actor. Triste. Triste como gato. Te das cuenta que tu saliente, o amigobio, está bien dotado, y vos, tipo. Y, tipo. Oh, my God. Abres la puerta del boliche, y vos, tipo. Nunca me va a pasar. Queremos ver al Gucci. Queremos ver al Gucci. Ese día tocaba el Gucci en la sabache. Qué sano. Te preguntan sobre tu vecino que te cae mal, y vos, tipo. Qué robado, ¿qué le pasa? Le ve la cara a la mujer, dice. Es así, Roberto. Qué bonito. Te acabás temprano del trabajo. Te cruzás con tu jefe. Y vos tipo. ¡Glupo! ¡Muy buena! ¡Excelente! ¡Le va a agarrar a ese muchacho! ¡Se nos va el muchito ahogado! ¿Vos viste la frenada que tuvo ese chiquito? La cara, aparte de niño. ¿Qué vio ese chiquito? No, no, no. Muy pero muy bueno. Bueno, tenemos que continuar ahora. Llega el momento de recibir a una amiga, Manuelita Silveira, que presenta su historial. Exactamente, porque ya la semana pasada, el viernes pasado, Manuela estrenó el movie, va a estar todos los viernes de agosto, Las Manolas. Exactamente. Y ella nos muestra cuáles son sus videos preferidos de internet. Bienvenida, Manuela Silveira, a tu historial. Hola, la barra de Pumbate, ¿cómo están? Les mando un abrazo, primero que nada, a Karine Gaspar y a todos los delincuentes que están ahí. Y quiero compartirles mi historial, por eso los traje al movie. Es muy temprano en la mañana, por eso este complejo está... Así estamos solo nosotros, solo su producción y yo. Vamos a tomar asiento y les comparto los videos de mi historial. No, no, no. Lo que me divertí eligiéndolos, se los voy a mostrar. El video que voy a presentar ahora me encanta y es de una abuela. Creo que le pasa el trapo al nieto y de hecho es una abuela gamer, que no deja que su nieto juegue a la play porque está instaladísima. Vamos a verlo. Lo voy a poner play. Hola. Hola. ¿Puedo jugar un rato? No, porque estoy haciendo una misión. Y me van a matar por culpa tuya. Estoy haciendo una misión. Abuela. Sí. ¿Puedo jugar a la play? No, no ves que tengo que encontrar otra misión ahora. Un ratito más y puedo jugar. Espera un poco. Ah, esperó un poco y le hice como si fuera ansioso. Dos horas y media casi pasaron. Quiero distenderme, jugar yo a la Playstation y no puedo. Punta plata y cómprate la Playstation. Pero es mía también la Playstation. Ahorita me parece que la plata la puse yo. Es una genia la abuela. El video que vamos a ver ahora es de una niña tierna que ve por primera vez un tren. Me da la reacción de esta niña porque es como, además de que es una ternura, te da como una clase de actuación. Como que si vos querés alguna vez actuar algo lindo, tenés que inspirarte en esa niña. Un tren. ¿Vamos a rodar el tren? Sí. Mirá cómo nos vamos. Oh, Dios mío. Mirá cómo nos vamos. Mirá cómo nos vamos. Es mi historia. Mirá qué pasa. Ok, vamos a entrar en el tren. Este video de mi historial que voy a compartir con ustedes, tiene, se titula, o sea si lo querés buscar en Youtube. este padre no pudo contener la risa cuando vio a sus hijos pintados. ¿No es rica? ¿Cómo dices que vamos a usar esta pared? ¿A la hiera? ¿Qué es rica? ¿Qué es rica? ¿Qué es rica? Nada es rica. Los dos de vosotros son problemas. ¿Bien? 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 No hay con qué darle, los niños son para mí los protagonistas de los videos virales más divertidos y espontáneos porque son los que hacen las cosas así de conozco. Espero que les haya gustado los videos, yo me divertí mucho eligiendo y la verdad que a veces no sabe con cuál quedarse. Acá los dejo conmigo de fondo, las manolas y los espero los viernes de agosto a las 21 a 30 horas en la sala de movie. Ese era mi historial, lo que se podía mostrar. Le mandamos un beso enorme, me encanta que una mujer haga humor, que no es nada fácil ella solita. La verdad que felicitaciones y va a estar todos los viernes de agosto en el Teatro Movie. Nos tenemos que ir a una pausa chicos, ¿cómo la están pasando? ¿Sabe qué viene? Fernando Viral y su cacería de pokémones. ¿En serio? ¿No te podés ir a dormir? ¡No! ¡Un aplauso! En el próximo bloque sigue Pumba Ataca en el 10, el canal uruguayo.